De este lado tengo lo que es la talla grande La mayoría viene bordado, troquelado y una que otra estampada Aquí igual tengo variable, tengo lo que es la unitalla, tengo grande De este lado es la jumbo Ah caray, jumbo Sí, es la jumbo Chequen esto para que vean el tamaño Pero vean, algo importante, algo muy muy chido en este local es que son fabricantes, ¿cierto Ángel? Sí, somos fabricantes ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, los saludos a su amigo El Chanti Bienvenidos a un video más en este su canal de ¿Qué Hablar y qué creen hermanitos? Nuevamente aquí en las calles del centro, estamos aquí justo en lo que es Manuel Doblado Estamos casi en la esquina con Lecumberri en la Plaza Galerías En el local Pebandita, la verdad es que está en corto llegar El número es el 59A, el metro más cercano es el metro Zócalo para mí Pero pueden llegar por Lagunilla, por Tepito o por el que ustedes gusten Ya si les gusta caminar, pues esos son los que ustedes decidan Quédense hasta el final, comenzamos Chequen hermanitos, estamos aquí sobre la calle de Manuel Doblado Ya saben que de aquel lado cruza lo que es la continuación de Venezuela Saludos a la pandilla Estamos justo sobre Manuel Doblado Ahí es la calle donde pasa el Metrobús, carnales Entonces, casi llegando a la esquina con Lecumberri para que te pongas trucha Y esta es la Plaza Galerías, carnal ¿Sale? Aquí es donde justo en este pasillito te metes Y vean, vamos a lo que es Diablillo A local P, para que no te me vayas a perder El metro más cercano es el Zócalo Como te lo dije en el Inter de lo que es el video La verdad es que vas a encontrar Productos muy chidos, sudaderitas Tanto para dama, caballero, tallas Jumbo, valedor, así como lo estás escuchando Tallas, Jumbo Y pues chequen hermanitos, aquí es donde se va a llevar a cabo el video Para todos los que están ubicando mejor la calle de Lecumberri Esa es la calle de Manuel Doblado ¿Vale? Estamos en la segunda entrada Vean, toda esa calle es Lecumberri Y justo aquí casi en la esquina Ajá, es donde está Plaza Galerías Ahí está, vean, aquí es donde está todo el comercio de Lecumberri Van a entrar por esta puerta, ¿sale? O por esta entrada, mejor dicho, este pasillo Y justo de frente, justo de frente es donde vamos a llegar a lo que es Moda Diablillo La verdad es que tienen ropa bastante chida Ropa para todos los géneros Pues prácticamente unisex, banda Porque tienen los personajes muy, muy padres También tienen los colores bastante chéveres Sudaderita, súper económica Es la sudadera más barata que he grabado Vean, así de frente Vamos a encontrar el localito Y es donde vamos a grabar pues toda esta sudadera ¿Qué onda mi Ángel, cómo estás? ¿Qué onda? Buenas tardes Oye, ¿qué onda? Refuérzame, ¿dónde estamos ubicados? ¿Cómo vamos a llegar aquí a tu local? Nos encontramos aquí en Manuel Doblado con Lecumberri Este, se pueden guiar por el metro Tepito Es el más cercano Ok, ok Y la Merced, bueno, queda un poquito más lejos Perfecto, también queda el Zócalo y Lagunilla, ¿no? Para los que quieran llegar por ahí O Mexibos, igual Ok, oye hermano, ¿un número de local? Es el local P El local P Y recuérdales aquí a la banda, ¿cómo se llama el negocio? Se llama Modas Diablito Modas Diablito, venga Oye, pues muéstranos lo que tienes, ¿no? Porque tienes un buen chuletita De este lado tengo lo que es la talla grande Ajá La tengo en 113 ¿113? 113 pesos Todo es precio de mayoreo desde una pieza Ok, ok Ahí vamos a hablar algo fuerte, hermanitos Por la música, obviamente no tenemos derechos de autor Pero vean, algo importante Algo muy, muy chido en este local Es que son fabricantes, ¿cierto, Ángel? Sí, somos fabricantes Por eso tenemos esos precios tan baratos Prácticamente no tienen competencia, hermanos La verdad, vean nada más las sudaderas Están bien chidas Me voy a hacer aquí un acercamiento Para que ustedes las observen Vean, obviamente de los personajes más temáticos Y sobre todo que los colores Obviamente acorde al personaje Toda esta me dijiste que es talla grande Talla grande que te abarca una talla 34-36 La mayoría viene bordado, troquelado Y una que otra estampada Ok, ok Oye, y por decir ¿Estos mismos modelos los tienes en las otras tallas? En algunos sí los tengo en diferentes tallas Hay unos que nada más tengo en talla grande O en mi talla Ok, ok Oye, se siente gruesa la tela, ¿eh? Se siente de muy buena calidad La tela se llama Felpa Spoon Viene afelpada Ajá, a ver Es totalmente afelpada Uf, papá Y en el gorro lo tenemos Ah, traen gorro Ah, jale Ay, perruqui Oye, están bien chidas Chequen aquí la de mi compadre, el chimuelo Ahí me los saludan Vean nada más Qué buenas, qué buenas prendas Oye, están bien chidos los bordados, hermano No manches, 113 baros Recuerden que son fabricantes La verdad es que esto está súper genial Vean, hay muchísimos modelos Y de este lado es la abierta, ¿no, hermano? Sí, también tengo modelitos de cierre Y eso los tengo en 115 Ese me sube el precio por el cierre Ok, dos pesitos Dos pesitos Dos pesitos, no es tanto La verdad, la verdad La verdad siguen súper baratas Vean nada más Hay modelitos Aparte de todo es la que le llaman 3D, ¿no? 3D o troquelado O troquelado Ah, troquelado Ok, ok Venga, ¿y en esto también es talla grande? Sí, es pura talla grande Lo que es esta pared Igual, 34, 36 Lo que le abarca la talla Y la sudadera Ok Oye, sí está choncha La calidad de la tela, hermanos Está muy buena La verdad, hermanitos Es que sí La tela se siente de muy buena calidad Es tela chida Honestamente, vean Obviamente hay Pues varias estampados Varias marquillas Chequenla La verdad es que están muy, muy, muy chidas Les voy a hacer aquí, obviamente El paneo Para enseñarles los modelos Vean, acá está la Didiri También si tú quieres Obviamente de otro tipo de temas Vean Aquí está la de su majestad Oye, están bien chidas, hermano La neta Es que yo sí me voy a llevar unas Porque sí están buenas, ¿eh? Oye, carnal Y todas las de allá arriba Toda, toda la pared Son de grandes Sí, todo es grande Toda Venga, pues ya saben También hay colores como tipo neones, ¿no? Sí, manejamos los típicos Que es Oxford Negro, perla, marino Y colores pasteles Los claros para mujeres Oye, y vean esta pared de acá ¿Aquí qué tallas vamos a encontrar? Aquí igual tengo variable Tengo lo que es la unitalla Tengo grande Ajá Es una exhibición ¿Y este es del mismo precio o varia? Este, la unitalla la tengo en $105 ¿$105? $105 la unitalla Ah, su máquina Nomás está bien barata Ok, vean Y ahí está mi compadre Carlitos Vean, pues solamente Todos los temáticos A los personajes Ahí con los que muchos crecimos Ok Tengo estas estampadas Las tengo en $115 Es unitalla Sí, es como las que capté En la entrada La que tienes exhibida Y la neta es que sí está muy bueno El que es como sublimado Estampado Es este estampado Estampado Pero se siente chido, eh O sea, no se siente feo Está muy buena calidad Vean esto Ok, hay muy buenos modelitos Y de este lado ¿Qué más tenemos, hermano? Pues todo este lado Es la talla La unitalla Que te abarca una $32, $34 Ok No, pues está bien La verdad Las tallas están súper bien Pues ya saben, amigos Ubicados aquí en el local P En el interior de lo que es Plaza Galerías Vanda ya por ahí Se me anda trabando la lengua Únicamente aquí es donde Vas a encontrar Este tipo de sudaderas La verdad es que Es la primera vez Que yo te grabo Este tipo de sudaderas Con toda esta variedad De lo que son personajes Variedad de estampados Vean esta belleza Ah, está chula La verdad La parte del grosor De la tela está buena Chequen Si tú eres acá patinador Obviamente también hay para ti Si tú quieres sacar La del gatito Pues también Chequen esto Chequen esto Esta roja está buena Vean nada más Aquí sobre todo Que son fabricantes Eso no lo pueden Ustedes echar en saco roto Hermanito Envíos a toda la república Sí, hacemos envíos A toda la república Este Desde 20 piezas Para que a ustedes Les convenga Lo que es la paquetería Ok Oye Yo le podría mandar una pieza Pero pues la paquetería Pues si se mancha ¿No? Sí, correcto Porque si piden una de 105 Pues te va a salir el envío Como en 300 pesos Más o menos Cuánto cientos Depende del destino Sí, exactamente Correcto Vean aquí Zambigotes Vean acá Obviamente La ratona más famosa Oh, chequen esto Chequen esto Ok Las de los Thompson Vean esta Está bonita Esta está preciosa Todas estas tienen gorro hermano Toda Toda la manejo con puro gorro Ok Vean esta belleza Y este lado es la Jumbo Ah, caray ¿Jumbo? Sí, es la Jumbo La que la tengo en 125 Y 130 con cierre No manches 125 normal cerrada con gorro Y 130 130 con cierre 130 Ven Oye, están bien chidas Jumbo banda Sale Que trabaja hasta una talla 3840 Talla 3840 Déjenme algo para atrás Porque neta Aquí la cámara no me hace justicia No me ayuda Vean nada más O sea, talla Jumbo banda Para que se den la idea Aquí hay para todos los camaraditas grandes No se me saquen de onda Aquí hay para todos ustedes Por ahí he visto comentarios En donde me piden ropa grande Aquí lo vas a poder encontrar Sobre todo que es una muy buena fecha hermanos Para que se vayan preparando para los fríos Ya saben que la sudadera prácticamente se vende Y se usa todo el año Entonces la neta Es que sí está rifado Esta inversión La verdad sí sería Muy muy factible Que ustedes vengan Echen un ojo Porque van a encontrar cosas muy muy chéveres Prepárense Porque ya vienen cosas Muy buenas Vienen temporadas muy buenas Y la venta se va a disparar Banda Aquí nosotros chambeando Para que ustedes Sepan donde venir Toda esa de allá arriba ¿De qué onda? Esa es la de niño La tengo en 85 pesos Lo que es la bordada Con un bordado chiquito O un poco más grande Ok Y la de Jordan Las tengo en 105 Pero ese es sublimado Ok La de su majestad Vean nada más Qué bonitas piezas Y toda esa talla ¿Cómo me dices que va? La manejo con 6, 8 y 10, 12 Ah ok Por años Sí Venga Venga Obviamente ya ahí sería cuestión De que ustedes lo verifiquen El tamaño de su peque Para que no vayan ahí A... Igual manejo el conjunto de niño Ah caray Conjuntos también Ese lo tengo en 150 ¿Es el azul? Sí El azul y rosa El rosa de... Ah ok 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 Chequen esto banda Aquí están los conjuntos Este es el azulito Y abajo está el rosita Para las princesas Para que me las pongan Muy muy guapas Muy bonitas También hay lisos ¿No hermano? Ese es conjunto de mujer Ese lo tengo en 160 160 Y el arriba ¿Cuánto me dijiste? 150 150 Ok Ah jale Chequen esto Así es el conjunto De los morritos Viene sublimado De enfrente y de atrás Hoy está bonito eh Está padre La verdad está padre Y chequen los detalles Obviamente de lo que son Las... Las imágenes Vean nada más Que bonitas piezas Honestamente está muy padre Y ese es el otro Que les decía De 160 Que es para mujer Esta horerita Ok Hoy está bonito eh Está coqueto Vean Aquí se dan cuenta Ustedes de la calidad El terminado Ok Tiene un dobladillo Bastante bien Y vean Resortito Y todo Aparte de traer resorte Abajo como tipo yoga ¿No? Si exactamente Y vean La manguita Cuenta también Con su gorrito hermanos La verdad está De lujo Y vean Aquí yo estaba tomándoles La... El conjunto rosa Para dama Pero esta sudadera Está chula eh Es igual Es la jumbo Si si está No manches Está bien chida Vean nada más Chequen esto Para que vean el tamaño Ok La neta Si está bien rifada Vean nada más Que buenas piezas Están aquí Pues vean hermanos Este es conjunto short Ok Manejo más de 7 modelos Diferentes Nada más que ahorita Ya nada más me queda Lo que es este Y este modelo Ah ok Venga Oye está chido eh Está bueno Y aparte la tela Ya cambia No hermano Este se llama Licla saludable Ah ok 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 Es mucho más fresca Esta no viene afelpada No te hace sudar Ni nada Exactamente Para el deporte Está bien Está muy bien Venga pues ya saben Que aquí tienen de todo Repítenos el precio De estos hermanos Este lo tengo en 2.45 Y tengo igual El conjunto Está muy buen precio eh Pónganse abusados Deportivo Lo tengo en 2.60 No manches Está chido eh Y este igual viene bordado En el pantalón Y la chamarra Si vean Y el bordado No es cualquier bordado Hermanos eh O sea la verdad Tiene calidad La tela Tiene calidad Obviamente el diseño Tiene calidad El color Y el bordado En este nada más Lo manejo Lo que es un talla Repítame El precio de este 2.60 ¿Y qué talla ubica? Te abarca hasta una 34 Hasta una 34 La verdad vean Aquí van a encontrar De todo Chequen esta La verdad vean hermanitos Este paneíto Hay muchísimos Muchísimos modelos ¿Y aquí qué tenemos hermano? Igual es sudadera Nada más que pues ya no me cabe En la En la exhibición de arriba En la exhibición pues la pongo aquí Para que no se me ensucia Ok ok Y por decir esta Que es como blusita Esto es blusón Blusón Igual para el calor Pues manejo un poco De los diferentes diseños Para que sea variable Este lo tengo en 85 pesos 85 varos Al igual manejo Lo que es la rompevientos A ver Nada más que la verdad Ahorita me quedan Las últimas dos piezas Esto me surten Yo creo que este fin de semana Ah ya pronto Ya llega O sea Ok ok Diferentes diseños y tallas Ok Pues vénganse de volado hermanos A partir de cuando vean el video Porque se le acaban los modelos Aquí al camarada Ángel Acá la de Lisa No manches Les digo que hay muchísimos modelos Más o menos ¿Cuántos modelos manejas hermanito? Yo creo que más de 100 modelos manejo Más de 100 modelos Sí Venga venga Oye y por decir ¿Cómo le vamos a hacer para pedir Este todo este tipo de mercancía? ¿Tienes whatsapp? ¿Reds sociales? Sí Dejamos nuestros números Y ahí mandamos este Lo que son las fotos o videos O toda la existencia Que nos va llegando al día Para que ustedes lo chequen Y ya nos pueden hacer sus pedidos Ok Como saben Se los podemos enviar Puro whatsapp Puro whatsapp Venga Se los dices Y de todas maneras Ya está ahí apareciendo Desde el inicio del video Bueno no Es el mío Que es el 5552 36343 Venga hermanito Llamo Ángel Y ya hay cualquier cosa Tú los cotizas Sí Oye hermano Tus formas de pago Y tus horarios ¿Qué onda? Aceptamos transferencias Y depósitos En efectivo aquí en la tienda Ok Los horarios son de lunes A sábado De 10 de la mañana A 6 de la tarde Y bien amigos Pues así vamos llegando Al final de este video Para que se den una idea De todo lo que pueden encontrar Aquí en Moda Diablillo La verdad es que está en corto Llegar hermanitos Ya saben que el metro más cercano Ya por ahí me corrigió Mi camarada Ángel Es el metro Tepito Yo llegué por el metro Zócalo Se los comento Porque de por sí Está bien rápido llegar Compártanlo bien Suscribirse Denle me gusta al video Para que más gente nos pueda ver Nos vemos en el próximo video